Hoy vamos a hablar de la toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria que puede afectar a cualquier ser vivo de sangre caliente, por supuesto también a nosotros los humanos, y en la cual el gato puede jugar un papel relevante en cuanto a su transmisión. Vamos a ver cuál es el ciclo biológico de este parásito y por qué el gato es importante y tenemos que tomar una serie de medidas si queremos tener a nuestro gato y a toda nuestra familia perfectamente protegidos. Fijaros, los gatos, sobre todo los gatos callejeros o que salen al exterior, tienen como costumbre cazar pequeñas presas, aves y roedores y comérselos. Lo que ellos no saben es que muchas de estas pequeñas presas tienen en sus músculos unos quistes de un parásito que se llama toxoplasma gondii, que es el causante de esta enfermedad. Entonces el gato sin saberlo se ha comido esa pequeña, ese exquisito manjar y puede sufrir una infección. Esta infección hará que en sus heces se eliminen gran cantidad de huevos de este parásito. Esas heces con esa cantidad de huevos pueden infectar, pues allá donde caigan, pueden infectar hierbas, tierra, y es de esta manera que muchos animales herbívoros, a su vez, al ingerir estas hierbas infectadas, son a su vez parasitados y tienen también quistes en su musculatura. Aunque aquí no lo podamos ver, es realmente probable que en este trozo de carne existan algunos quistes de este parásito. Y para los humanos las dos formas fundamentales, porque existe alguna otra más, pero las dos formas fundamentales de contagiarse o de adquirir esta enfermedad son o por contaminación con heces de gato, para eso el gato tiene que estar eliminando, eso sí, o la más probable, el 99% de los humanos, lo están por comer e ingerir carnes poco cocinadas. Este parásito puede ser especialmente dañino en mujeres embarazadas, porque puede provocar secuelas en los fetos, incluso su muerte, y también en personas con las defensas bajas o inmunodeprimidas. Por eso, en estos casos todavía hay que extremar más las medidas. Y tendremos que tener muy en cuenta que el consumo de carnes crudas o poco hechas, tanto para nosotros como para nuestras mascotas, es algo a eliminar. También tendremos que tomar una serie de medidas higiénicas en cuanto al manejo de las heces de nuestra mascota. Usaremos siempre algún instrumento para recoger las heces que nos impida el contacto con la mano y limpiaremos la bandeja todos los días. Realizando estas medidas, será muy difícil que nosotros podamos padecer o sufrir la toxoplasmosis. Y para que nuestros amigos los gatos no la padezcan, lo que vamos a hacer es evitar que cacen, evitar darles carne cruda y darles una alimentación adecuada e indicada. Aquí tenemos a un gatito de la raza persa de pelo largo que pasa la mayor parte de su tiempo, como veis, tranquilamente durmiendo en su cestita. Para este gatito hemos seleccionado una comida específica para él. Se trata de una comida que, además de alimentarle perfectamente, impidiendo que contraiga la toxoplasmosis y, por supuesto, puedan a través de sus cacas llegarnos a nosotros algunos huevitos, además de todo eso, le va a facilitar el tránsito de las bolas de pelo en el estómago. Estas comidas especiales para gatos de pelo largo tienen incluidas ya unas fibrillas, unas sustancias que hacen que las digestiones y las bolas de pelo pasen de una manera natural. Además, tienen otras ventajas, como que les limpian los dientes, les mantienen su sistema inmune fuerte y les ayudan a no engordar. En fin, ya veis que la toxoplasmosis es una enfermedad seria que conviene, por supuesto, conocer y que con unas sencillas medidas nosotros la podemos controlar y evitar. ¡Suscríbete al canal!